Que si tomas café es pecado, dicen los mormones Que si comes el pollo degollado, dicen los testigos Tienen tan poco que hacer que andan inventando cada cosa Cada fregadera Que sus hermanos míos es verbo, pero no sustantivo De mi barrio Jesús lo entiende porque la gente en el culto le aplaude Hablan dones, alardes, sabiendo que el diezmo es un fraude Ándale A Jesús le da asco el pastor que se hace rico con la fe De sus hermanos míos es verbo, pero no sustantivo Me bautizaron cuando tenía dos meses y no me preguntaron Hubo fiesta, piñatas y a mí ni me invitaron Bautizaron cuando tenía dos meses y no me preguntaron